¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777 en un vídeo directo de Planeta Vegetta! Y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el que construimos nuestra sala vampírica Fijaos que bonito ha quedado, aquí a la derecha tenemos todos los contenedores de sangre que poco a poco están generando Bueno, de hecho todo lo que metemos aquí serían chuletones que van cayendo y van purificando la sangre Aquí a la izquierda tenemos el horno de sangre, el cual fijaos que poco a poco gracias a este alma de vampiro avanzado Nos va permitiendo conseguir ciertos objetos que vamos a ir colocando en su debido lugar Porque aquí a la derecha tengo todo ya ordenadito Fijaos que poco a poco esta serie va tomando forma y estoy muy contento porque os está encantando a vosotros Me está encantando a mí y me lo estoy pasando especialmente bien De hecho pensaba que tal vez no os iba a gustar como había quedado la sala Y viendo los comentarios del anterior episodio me dijisteis todos que os encantó el estilo que está siguiendo Y os voy a enseñar algunos cambios que he hecho fuera de cámara De hecho fijaos, aquí esto se sigue produciendo poquito a poquito Ya sabéis que cada X intentos esto pues sale un objeto o no, ¿sabes? Es decir, es completamente aleatorio Y aquí a la izquierda tengo las diferentes almas que vamos a usar en esta zona Que serían las ovejas para la carne que vamos a ir colocando aquí Y por otro lado chuletón de cordero, llámalo como quieras Y aquí tenemos también el cazador de vampiros y el vampiro normal Aquí en la parte inferior la sangre de vampiros Y de hecho una de las preguntas que os hice en el capítulo anterior Fue que cómo se conseguía la sangre pura Me habéis dicho Y esto, eh, tengo que decir que he tenido que grabar este episodio Y os quería consultar Por lo siguiente La sangre pura aparece matando a los varones Y de hecho se puede comprobar aquí, fijaos Venimos aquí Para que veáis que los episodios los preparo, eh Te vienes a este lado y te dice cómo se consigue Varón vampiro Generación, bueno cualquiera, esto es mentira Bioma de generación se generan, estos varones vampiros Se generan en un bioma específico del vampiris ¿Qué sucede? Que por más que hemos buscado Es decir, Alex me está ayudando y tal Y me ha dicho que por un mod que tenemos instalado Que os voy a decir el nombre, dadme un segundito Para que veáis que no os estoy mintiendo ni mucho menos Aquí tengo la conversación Alex Eh, que me ayuda con todas estas cosillas Eh, vamos a ver Estos dos archivos que fallan Vale, fijaos El bioma no saldrá hasta quitar el mod llamado Terra Light Pero se debe poner otro adicional Para que puedas encontrar, digamos, fácilmente ese bioma Si tienes tiempo libre te llamo Y lo miramos deprisa Vale, ¿qué ha sucedido? Que no he tenido ese tiempo libre El tiempo libre que tenía Lo he invertido en colocar Todo lo que estáis viendo aquí Mirad este ataúd Bueno, he estado aquí Mi tiempo, ¿vale? Me he tirado mi tiempo Pero porque creo que ha quedado tan bonita esta zona O sea, a ver Que con esto no quiero quitar mérito Al otro lugar que tenemos del castillo El otro torreón del Evilcraft Pero bueno, que sepáis Que no me queda otra más que quitar ese mod Aunque sea de forma temporal Es decir, a la conclusión que hemos llegado Es la siguiente Eh, vamos a quitar el mod Terra Light Eh, vamos a intentar generar partes del mapa Que tal vez no se hayan generado previamente Es decir, imagínate si yo voy por aquí Puede ser que debido a que ya hemos quitado ese mod Aquí se me genere, pues, una zona de vampiros Esto os pido que me deis tiempo Porque aquí sí que tengo que hacerlo con él Nos tendremos que poner en creativo Tendremos que ver qué opciones tenemos Para generar el bioma de los vampiros, ¿vale? Esto, os pido disculpas Quería pediros permiso para que Bueno, a ver, permiso Quería informaros De que tenemos que hacerlo de esta forma Simplemente, no, permiso Pero, pero sí deciros Oye, chicos, que sepáis que esto Tal y como lo tengo instalado ahora mismo No va a ser posible encontrarlo Un pequeño inciso Quería hacer ahí Vale, dicho esto Subimos A ver, esta zona creo que también ha quedado Súper bonita Es que esto está tan bien estructurado Aquí Sigue viniendo la sangre Y ahora os voy a enseñar Algunos pequeños cambios también Que he añadido Y porque tengo todo preparado Cariño Hola, vegeta Eh, y porque tengo aquí Todo esto preparado De hecho Lo primero que vamos a hacer va a ser Rezar Sacaraca Perfecto Purificaciones lanzado hacia ti Has visto, Mayuri Más puro que yo, no hay nadie Ay, vegeta La abrazamos ¿Cuánto tiempo sin verte? A ver, cielo Es que he estado trabajando No te lo quería decir Pero hablar Besar Un lobo besa mejor que tú Ya te contaré Uuuu Sí Puede ser que el lobo nocturno A veces Claro, es que Puede ser que me despierte Por las noches Siendo lobo nocturno Y venga hasta aquí Claro, ya te contaré Mayuri, ya te contaré Bueno El caso que tenemos Todas estas características Y otra De las cosas Que tengo pendientes Sería la siguiente Voy a intentar Ir directamente al pueblo Salimos Nos vamos al castillo Y vamos A recaudar Los impuestos Y espero que gente Sí A ver La forma de yo Recaudar vuestros impuestos Es Una Podéis comprar Podéis comprar Mi suadera O mi camiseta O por el contrario Darle me gusta a este vídeo Gracias Se agradece ¿Otra abeja? ¿Otra abeja? Vale, 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 vale Espérate Porque también tengo yo Un dilema con las abejas Dadme un segundo Oh, mamita Claro, pensadla de hora Fíjate Para acumular 356 esmeraldas Os podéis hacer a la idea De la de tiempo Que he estado yo aquí Bobeando Fuera de camarita Preparando las cosas Que seáis conscientes De vuestro vegeta Oye, me voy a llevar La abeja esta Que por cierto También leyendo Vuestros comentarios Pero escuchad Yo me había llevado ya Una de aquí Bueno, ya está Al pan pan Y al vino vino ¡Me cago en la leche! Y al vino vino Eh, señorita Uh, y además Tiene el culo manchao Ven aquí Estas son las que ya tienen El... El ponencillo Vente, vente Vente que te llevo A la colmena Que por cierto Leyendo los comentarios Me dijisteis que Eh, si con pico Con toque de seda Eh, llevo ¿Cómo se dice esto? Llevo... Me llevo una colmena Esa colmena Perfectamente Eh... Si tiene alguna abeja dentro Viene con ella ¿Sabes? Esto yo lo desconocía Pero bueno También os digo Que hay veces Que me dais consejos Esto os lo tengo que comentar Porque si no lo comento Reviento Otra de las cosas Que que Vamos a decir Que me molesta Entre comillas Es que No terminéis de ver el episodio Y todos los consejos Son vegeta Eh, te tienes que llevar Una abeja Para que Para que te suelte La miel y tal Y en el propio episodio El último episodio Ya me llevé una abeja ¿Sabes? Esto no para de crecer Ven para acá chiquitina De hecho ya tengo otra Eh, ahí metida Si, vamos Si continúa ahí Ahí debería estar Vale Venimos por este lado Otra de las cosas Que he estado haciendo Ha sido colocar unos ascensores De una forma especialmente bonita Que espero que os guste ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora Pero antes Vamos a meter esta abejita En su sitio Yo digo que es una serie Que me la estoy tomando Con mucha tranquilidad Pero a la vez Episodios Donde si os fijáis Literalmente No paramos De hacer cosas Eh Ven aquí Ah bueno Que ahora son dos Uno muerto Con cuidado De no dar a la abeja Porque Vale Perfecto Ven conmigo Y la traemos Hasta este lado Mirad Que lugar más bonito Y me decíais también Necesitas plantas Para que polinices Lo sé, lo sé, lo sé Don't worry Be happy Mirad He colocado plantas aquí Pero por si acaso Alguien me decía algo Tengo más huesos Vale Lo digo por Esto Aunque ya lo he hecho Lo hago en cámara Porque sé que si no Los comentarios van a ser Faltan huesos Y una zona con más flores Toma florecitas Toma florecitas Y la abeja se ha tenido que meter En alguna de estas Espera De hecho Voy a intentar sacar La otra abeja A ver Le damos Ay no ¿Dónde está la otra? Uno Aquí está Aquí está También claro Si colocamos en la parte de abajo La fogata esa Se supone que sale Vale Yo con clic derecho Con La Esta Se supone que sale Pero se me va a cabrear Es lo malo Lo hacemos A ver Si me va a cabrear seguro Sí Yo creo que sí Vale, vale Pues lo voy a dejar así Pero fijaos Esta ya tiene cinco Aquí ya hemos dejado otra libre Que sea feliz Y haga lo que tenga que hacer Vale Poquito a poquito Vamos juntando abejitas Así es vuestro vegeta ¡Hala! Nos vamos para el castillo ¿Dónde? Para el castillo Perdón Que no sé hablar ¿Dónde? Mirad que belleza Ahí tenemos un zombie He terminado De medio hacer La parte superior De este Nuestro castillo ¿Lo veis? He colocado piedra por aquí ¿Eh? Que bonito queda Con el helicóptero Detallitos Detallitos ¡Eh! Alguien intenta Llamar a la puerta Un segundito ¿Estás intentando Hablar con mi mujer? Porque igual Te reviento a palos ¿Qué acaba de pasar? Se ha metido Se ha metido Para abajo ¿Eh? ¿Mayory? ¿Estás bien? Sí cariño Vale Que susto Bueno Volvemos A la zona de sangre Donde os voy a enseñar El tema de los ascensores Y os voy a enseñar Las cosas que tenemos Previstas para hoy Porque Si os fijáis Gracias a que Sabemos como se consigue la miel Tenemos nueve panales Con estos panales Vamos a intentar Hacer lo siguiente Si colocamos Bloques de cobre A la derechita ¿Lo veis? Bloque de cobre Con el panal Nos da un bloque De cobre encerado Encerado El que tengo colgado Así que vamos A hacer bloques De cobre Encerados Bueno Esto de hecho Lo voy a sacar aquí Sacamos esto Tengo que hacer Una mochila Nueva Pero bueno Una mochila Con crafteito ¿Sabes? Con mesa de crafteo Tenemos nueve Suficientes Con estos nueve Que es la primera vez Que los consigo Vamos a hacer Los paneles Estos Lo metemos aquí Tenemos Copper plates Y tenemos Setenta y dos Cágate Y con estos Setenta y dos Copper plates ¿Vale? Si los sumamos Fijaos Son puertas de tres Esta puerta Estaba guay Pero me gustaba O creo que queda mejor El diseño De esta otra puerta De aquí ¿Lo veis? Como que encaja más Y ya digo Que esta puerta Va a ser provisional Iniciamos Dark walk panel ¿Y cómo se consigue El dark walk panel? En fin Con esto Con tronco de roble oscuro Que lo metemos aquí Pum Sacamos este Pa Con este lo metemos aquí Pa Sacamos este Pa 88 Más lo que tenía Ya paga Y vámonos Y con esto Ahora sí Venimos a este lado Y hacemos Triqui triqui Traca traca Apañado Y hacemos Mitad 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 Y mitad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 puertas Yo creo que de este tamaño Más que suficiente Y guardamos lo demás ¿Qué nos permite esto? Pues os voy a decir Ya va siendo hora De que el castillo Y fijaos que todavía Me quedan puertas aquí Que me gustaría Dejar bien Pero bueno De momento A ver Pillamos la roca Vamos a ir sellando He visto un creeper Que no me gusta un pelo Por este lado Más de lo mismo Fijaos que todo esto Poco a poco Lo voy colocando Pero hay zonas todavía feas Tengo que admitir Aquí acordaos Que tenemos a nuestros aldeanos Con el gato y demás Está Estevo Aquí no hay nada Son salas Que más adelante Pensad que todavía No tengo hijos Que todavía no me he casado Que todavía no he hecho Muchas de las cosas Que nos quedan pendientes En esta serie Así que todo A su debido tiempo Ole A ver No es la puerta Ya os digo Que más me guste Pero para ser una puerta Provisional Esta que flipas Además son puertas Que no permiten Que pasen los aldeanos Del Comsalife Que sucede Que si todo esto Lo consigo Cerrar con puertas de estas Ya los puedo dejar libremente Por el castillo A los aldeanos Que sería mi Mi idea Sinceramente Que de hecho esta Espérate La vamos a quitar Y la vamos a poner Un poquito más Cerquita A ver si puedo Es que aquí está El ascensor Nah pues Ha de ser aquí Esto para colocarlo Cuidadito Vale Perfecto Otra en la entrada Principal Que ya te digo No es lo que más me gusta No es lo que más me gusta De hecho aquí No Aquí no la vamos a colocar En el castillo Punto Pero Es lo que hay A priori No me queda otra Pero bueno Yo creo que va a quedar muy bien Es que fijaos Los pasillos Os quiero enseñar un momento El castillo Porque creo que no os deis cuenta De la magnitud De todo esto Sé que quedan muchos Torre Ah Sé que quedan muchos torreones Sé que quedan muchas cosas No sé si os habéis fijado En este detalle ¿Eh? Que esto me lo dijisteis Un montón de vosotros En los comentarios Por favor Haz que las cascadas En vez de ser de De agua desabrillante Que es verdad Que no ¿Por qué no puedo subir? Anda Esta es nueva Que en vez de la cascada brillante Sea Sea de sangre Y yo dije Pues la verdad Que sentido tiene el asunto No puedo volar de ella Esos cristales Espérate que no los ponga De otro color Que sean completamente opacos Vale Y venimos aquí Y chupamos Ya está Sangre de sobra Vale También me habéis dicho Que los corazones Me sirven para rellenar la sangre Esto lo tengo que comprobar Porque imagino que si es así Lo que pasa que no sé exactamente Cómo conseguir Casi corazones infinitos Volvemos a bajar Dadme un segundito Vale Y os quería enseñar La zona de las cascadas de sangre Que creo que queda mucho mejor Para cuando finalmente Coloquemos Los tronos Aquí Bueno El trono mejor dicho En la parte central Entonces Vamos a ir por partes Yo digo que Otra de las cosas Que me alegra Que valoraseis Es que son capítulos Que si os fijáis Son literalmente episodios Donde no paro De hacer de todo Que tengo hasta colocada La escalera Para que esto No nos demoremos tiempo Y Y yo espero Que esto lo valoréis Sencillamente Espero que así sea Para que fijaos En un momento Dices Ostras tú Que si ha colocado Ya he crafteado puertas Vale Las puertas que yo quería Ya las he mirado previamente Wow ¿Qué ha pasado aquí? Ya las he mirado previamente Tengo la zona de las escaleras Ya preparado Para que cuando llegue el episodio Pueda hacerlo Es decir Son casi 40-50 minutos Donde no paro de hacer cosas En el episodio No hay ningún momento Que diga Bueno chicos ¿Y ahora qué hago? No, 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 no Tengo plan A Plan B Plan C Plan D Siempre lo tengo Vale Listo Ok Entonces sabéis Que cuando veis un vídeo mío En todo momento Vamos a estar haciendo cosas Bueno pues chicos Ya está Fácil Sencillo En un momento Tenemos Tú imagínate Qué entrada más señorial Alguien que se acerca a pedirme algo Y ve la sangre por los lados Y diría Dios Dios Mi maestro Mi señor Aquí Seréis siempre invitados Como auténticos esclavos Digo como auténticas personas Que vienen por su voluntad Por voluntad propia ¿Verdad hijo? Claro que sí Esteo Digo Lucius Perdón Esteo ya Es que es tonto Se ríe Vale El caso El caso Cosas que tengo Vale Vamos a ir dejando objetos Las puertas Ya sabéis como se hacen Muy sencillas Igual hago otro tipo de puertas Más adelante Y diréis Oye Vegetta ¿Por qué tienes tantas botas En el inventario? Vale Porque otra de las cosas Que quiero hacer Es que siempre que subo por aquí Me sabe mal esto No haberlo colocado Entonces Aquí tengo diferentes tipos de botas Que me gustaría poner En su sitio De hecho Empezaría por cuero Para tener armaduras Cuero Oro Hierro Vale Diamante Y dirá alguno Ahora iría A nederita Ya pero no sé si es un normal ¿Sabes? No voy a poner aquí neder Ah vaya Esta se ve así Ok Quiero dejar esto así colocadito Para que mi mujer cuando lo vea Diga adiós Que bonito Por cierto Me está saliendo un fallo Cada vez que entro al minecraft Que me tiene un poco preocupado A mi Y también a Alex Porque Es un fallo Que me dice Que haga un backup Porque en cualquier momento Me quedo sin Sin el mundo Cosa que entiendo Porque fijaos que es un mundo Que tiene mil cosas Es decir Tenemos que si por un lado Un mod de no sé qué Por otro lado Así que yo entiendo Que Que es una movida Ahora mismo esto es una movida Y que todo funcione bien Es casi milagroso Vale ¿Por qué tengo esta Fijate que me coloco los objetos Para saber qué tengo que hacer? Bueno Os voy a enseñar La parte de arriba De nuestro casillo No he terminado de enseñar Cómo he decorado esto Por un lado Esto de aquí ¿Qué es? La nueva zona De sangre Fijaos que he colocado En cada ascensor Una especie de pie Bueno una especie no Piedra luminosa Venimos aquí Y piedra luminosa Bueno aquí vamos a bajar Exactamente al mismo sitio Y esto para quien no lo sepa He hecho cada una de las De los cáliz Vinculados Están todos vinculados Por igual Es decir Yo pensaba que lo iba a hacer diferente Pero todos están vinculados Es decir Es el mismo vínculo que hay aquí Uy que de hecho Tengo que terminar de hacer Algunos cáliz Porque estos Se me quedan Completamente llenos ¿Sabes? Es una movida Los metemos aquí Esto lo metemos aquí Y ya se nos va directamente ¿Vale? Esto aquí Listo Esto aquí Porque esto Cuando cae Esto directamente Bueno ahora porque se estará vaciando Alguno de estos Esto se va Lo veis Se acaba de vaciar Este Se va directamente A los hornos ¿Ok? Que seáis conscientes Esto lo metemos aquí Y se va vaciando Y esto aquí Perdón Y se va vaciando Lo veis Poco a poco Todos se van a ir vaciando Y van directamente Donde queremos Así que aquí tenemos Una zona De sangre Subimos Estaríamos En este lado Que yo un poco Lo asocio a este lugar Aunque no No tiene por qué ser así Y luego Por aquí Tenemos Nuestro otro Eh... Sí Campo de sangre Granja de sangre Es una locura Esto de verdad Que creo que ha quedado Súper chulo Súper optimizado Me llevo todo Ah bueno no Este ya técnicamente Debería Ah pero mirad ¿Por qué no caía? Porque necesito ¿Lo veis? Si lo tenías así parado No funciona Tienes que hacer Que baje la sangre Que esto yo antes Me estaba comiendo mucho La cabeza ayer Digo ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Y era por este motivo Porque había algunos Que no tenía asignado La caída de la sangre Vale Entonces Todo esto permite Que los hornos Fijaos Se vaya llenando esto De forma constante Y más libros Y otro de estos Venga Pum Que no pare Que ritmo no pare No pare Aquí metemos Los colgantes En la parte superior Y los libros Los está colocando Aquí abajo Libros que también Necesitamos Y fijaos la de lana Que tengo Que ha ido saliendo De Del ¿Cómo se dice esto? De la Oveja De la Espíritu de la oveja Vale Entonces chicos Teniendo todo esto Que estáis viendo en pantalla ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues tengo aquí Lana Tengo aquí Libros Y tengo también Dentaduras ¿Qué significa? Bueno vamos a pillar Todas las dentaduras También tengo alfombras Y libros Y madera Creo que con esto Es suficiente Vamos a comprobarlo Porque con estos colmillos Fijaos Que puedo hacer esto Y con panales de abeja Que ya no tengo Ya por dios Vale no pasa nada Luego Luego vamos a por los panales de abeja Quería hacer una estantería La verdad Pero no pasa nada Porque si subimos Por aquí Como bien os decía Tenemos este ataúd Que queda muy chulo Y Tengo cuadros Por eso los dos huecos Que he dejado aquí Para los cuadros Que vamos a colocar Vaya Hombre Estos están chulos Tiene que ser así un poco Oh este me gusta Y este me gusta Eh No me digáis Que no le da su toque Aquí Iremos colocando Posiblemente Algunas personas Que atrapemos Vale Y aquí bueno Si queremos que se haga de noche Os enseño Me meto Y La noche llegó Tatito 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 Es increíble Bueno Por este lado izquierdo Os acordáis que hicimos la subida Dije ¿A dónde da esto? Y esto da A la parte superior De nuestra casa En la cual Quería colocar yo Un montón de piedra luminosa Hace mucho tiempo ¿Os acordáis? Pero no teníamos piedra luminosa Y esto si lo colocamos así Claro aquí Me pillas Esto no lo había calculado yo Bueno Ya me entendéis Ahí colocaremos Ahí tendré que hacer un pequeño apaño Vale Pero estáis viendo un poco la dinámica ¿No? Quiero ver luego como queda Si me gusta Se queda Pero bueno Es como para pasar a esta zona Que creo que puede estar chulo ¿Sabes? Si quisiéramos llegar hasta aquí Que lo podamos hacer de forma sencilla Eh Dadme un segundo Porque ¿Dónde tengo el pico con toque de seda? ¿Dónde tengo el pico con toque de seda? Ostras tío Buah Y es que ya me vuelvo loco Por algún lugar lo he dejado Genial El mal listo de mi pueblo Bueno Es que lo iba a quitar Para hacer la zona de ascensores De la parte de abajo Pero bueno Da igual Ok chicos Lo tenemos Más o menos Para que seáis conscientes De por donde se viene Por este lado Si a ver Sería subir uno más Y ya aparecería la parte de arriba Bueno Aquí haré un pequeño apaño Subimos Y aquí Fijaos El otro cambio Que he hecho He puesto esto En forma de altar Que creo que queda Super chulo Y aquí He dicho Oye Estaría muy guay Hacer lo siguiente Con la alfombra roja Fijaos Un trono Y para hacer el trono Pues se necesita palos Así que Hacemos así Fuera esto Y hacemos cuatro palos Eh Ya se me ha olvidado Como se hace el trono Pero bueno No pasa nada Memoria Uy ¿Esto qué es? Bueno En fin Eh Dos, tres Y dos palos Ya está Memorizado ¿Dies en serio? No Ya se me ha olvidado Eh Esto aquí Esto aquí Y tres de madera Ya sabía yo Ya sabía Cuando eres bobito Cuando eres bobito Últimamente tengo Ah Bueno No No Escucha Ni tan mal Me faltaba esta Vale Ok Chicos Tenemos El trono El trono De vampireta Ole Uy ¿Esto qué lleva? Ay Que gusto Rinin Si El trono Diréis Pero menudo trono Más cutre Ya es el que hay Del vampirismo Es decir Este es el trono Que hay Yo tampoco Le puedo dar más ¿Sabes? Más juego al asunto Vale Por este lado Necesito Necesito Tío Me voy quedando Sin objeto Aquí Vale Necesito No Ya me he quedado Sin la piedra Me cago en la leche Iba a decir Un muro Para subirlo hasta arriba ¿Lo veis? Igual que he hecho ese Quería subir otros hasta aquí Pero queda bastante bien Aquí simplemente Nos falta Fijaos Uno de sangre pura Que como bien os digo La única forma de conseguirlo Es Creando ese bioma Que ya lo haremos ¿De acuerdo? Y por otro lado Otra de las cosas que he descubierto Es la siguiente Y es que al parecer Si juntamos oro Quitamos esto Con Los cuadros Nos salen otro tipo de cuadros Que os voy a enseñar Cuáles son Fuera esto Y vamos a verlos Con ¿Lo veis? La verdad que le da su toque No son espectaculares Pero tampoco están mal A ver Uno con sol Igual no es lo más adecuado ¿No? O tal vez como recuerdo De lo que Jamás volveremos a ver El sol Aunque sí que lo podemos ver Porque técnicamente Lo voy a poner ese No me gusta Honestamente Es decir Os tengo que ser sinceros Si no me gusta No me gusta Ya está A ver aquí Bueno Yo pensaba que iba a haber Bastante más variedad Hombre Aquí queda bien De estos cuadros Aquí sí puede ser Que ponga Este Este está guay Bueno Le damos un toque ¿Sabes? Es decir Que haya cuadros Por los sitios Porque esto siempre Siempre gusta ¿No? El que haya cuadros Vale Y en esta zona Pues la verdad Es que Hay muy poca variedad De cuadros Aquí es donde Quiero colocar Las estanterías Vale ¿Cómo se hace la fogata? A ver Arroba No no Y arroba nada Fogata Claro Pero este es del mod Oguera En Minecraft base Se llama oguera ¿No? Vale Oguera Palos carbón Que voy a ver si tengo Diría que sí Es vegetal O puede ser normal Carbón normal Y madera normal Pues dadme un segundo Porque vamos a por la miel Hacemos las estanterías Dejamos esta zona ya hecha Experiencia No paro de conseguir experiencia Que vamos también a usar A ver si me da tiempo hoy Más experiencia Perfecto Y necesito llevarme esto Listo Entonces Palos tal tal Y madera No tendré madera base Ni siquiera aquí Un poquito Valdrá esta Lo dudo Pero lo intentamos Vale A ver Vamos a ver si hay suerte Que lo dudo Pero Pero bueno Y dos palos No Espérate Bueno con esto puedo hacer también Palos ¿No? Imagino Me saldrá madera de esta Y esto me da palos Sí Perfecto Vale chicos Esto aquí Esto aquí La madera abajo Y el carbón en medio Me dará Sí Una Dos Con dos hogueras Me vale Vale chicos Pues bajamos Oye porque el ascensor No me funciona aquí Creo que igual Lo he movido Puede ser Porque tuve que hacer aquí Una cosa Que quería yo Que esto Comunicase Con la parte de abajo Y lo habré movido De sitio ¿Sabéis? Es decir Que de aquí Tiene que estar aquí Porque estuve intentando No Aquí me pillas Si ya no es aquí Vale Comprobaré bien Es que aquí Hice esta caída Esto no lo habéis visto vosotros Pero hice No Tiene que ser aquí Juraría que si no Sí aquí tiene que ser Esta era Vale Porque yo decía Tiene que haber una forma De entrar En directamente Esta zona Con ascensor Vale Pero No No me gustaba La caída que tenía exacta Bueno Fijaos Todo esto Queda tal que así Que ya aprovecho Para enseñarlo Y aquí tendremos que empezar Con el mod Del mod Create Vale Que esto lo haremos también Más adelante Madre mía La de porquería En un momento Que se me llena el inventario Vale Perfecto chicos Sé que Es que caos Es decir A priori parece que no he hecho nada Pero solo han enseñado Las cosas que he hecho ya Ya quieras que no Estamos haciendo eh Mientras os enseño A la vez voy haciendo Venimos por aquí Ya me conozco el castillo De peapa Y venimos Para llevarnos Un poquito De miel Un poquitito Oye Oye porque esta no se me asocia A ningún sitio Vale Ponemos esto debajo Vale Y si yo ahora Pillo la Listo Lo tenemos Y la abeja No se cabrea Ok Tenemos que traer Más abejas eh Porque ya estamos viendo Que la miel La usamos Para bastantes cosillas Ok Pues subimos Vamos directamente A la parte de arriba Donde vamos A crear Las estanterías Ya dejando así La zona vampírica Completamente hecha Tenemos también las puertas Hemos recaudado Los impuestos Y subimos 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 Os he enseñado Las granjas de sangre Y claro Pensad que eso sería Solo un episodio Haciendo granjas de sangre Que bueno Ya lo dejamos Medio estructurado En el capítulo anterior Eso si que es verdad Pero bueno Soy consciente De que no es lo mejor De el mundo Vale Entonces Esto ya afuera Necesito Necesito Esto que está bien Vale Las Estas Las dentaduras Los colmillos Porque con esto Hacemos las estanterías Que fíjate que puede ser una tontería Pero a mi me gusta Y me gusta dejarlo hecho Y claro Tío Es decir Si todo lo hago fuera de cámara Es decir Para que veáis Un simple crafteo Que tú lo ves ahí puesto Lo que muchas veces conlleva Vale Entonces Esto aquí Venimos a este lado Libros a los lados Que no es así Pero bueno La dentadura es esto Y esto el medio Vale Entonces Pillamos esto Y tenemos A la derecha La madera a los lados Vale La madera a los laditos Perfecto Y ahora ya Los libros Simétricos Simétricos Arriba y abajo Y ya está Uno Dos Tres A ver que tal Que esto Quitamos el cuadro Hombre Esto le da su toquecito Todo aquí Con las pociones ¿Sabes? En plan Oye No se puede interactuar No Simplemente es decorativo Pues mola bastante He de decir Que mola bastante Y Claro No tengo más Bueno Cuando tengamos más De momento De hecho Fijaos Apaños vegetales Quitamos esto Esto lo coloco aquí Y volvemos a incluir el cuadro Hackeado De hecho me gusta casi más así Vale Perfecto Ole Que zonita vampírica Entre esto Subes y ves Este está quedando Hermosísimo Quiero un poquito de sangre Para mí Y ahora Comprobamos Otro anillo Nada No es interesante Y vamos a quitar esto Porque ahora Vamos a dejar ahora Mientras está el episodio Esto de aquí La oveja La dejamos aquí metida Vale Y ya quitamos esto Perfecto chicos Así ya Al menos Mientras Lo que dura el episodio Consigo suficiente Suficiente comida Vale Y esto en su sitio Las cosas bien hechas Bien parecen Y listo Y los libros Aquí abajo ¿Qué os parece? Una buena colocación Todo bien ordenadito Que da gusto Da gusto Vale chicos He hecho todo esto Guardamos los niveles de experiencia Que ahora vamos a usar Porque ya tengo un total de 40 niveles de experiencia No es moco de pavo Y de hecho Vamos a aprovechar Para hacer La siguiente fase The next step Que sería el siguiente Ah bueno También quería craftear Ay Con el basalto Esto de aquí Vale Por eso tengo el basalto Le damos a la M Fijaos eh Todo Craft Papa Papapa 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 Vamos a tope sirope Esto así Y colocamos aquí La maderita Listo ¿Para qué es esto? Pues una mesa De De alquimia Oh Escuchan No sabía que había alquimia De De este mod Esto tengo que comprobarlo Porque podemos hacer alquimia vampírica Esto lo sabíais vosotros Yo había visto la mesa, pero pensaba que era decorativa Vale Pues la vamos a colocar Aquí Que de momento esto, poco voy a usarlo Pero la mesa de alquimia Aquí colocadita Le da su toque Oye, muy chulo es mostrar Oh, oh, que es esto Poción de cuerpo ignífugo Activado aceite Que esto se consigue con este hombre No me gusta No me gusta Vaya Eh, interesante Y te da esto, cuerpo ignífugo Bueno, es lo mismo, resistente al fuego aceite Alguien sabe exactamente Echaré No me digáis, es decir, ya echaré yo un vistazo Por curiosidad, y os explicaré en el siguiente episodio Vale, y esto Lo podemos col... Ya es que no sé ni dónde colocar las cosas Aquí ¿Sabes? En plan, por si acaso quiero dar algún tipo de charla ¿Listo? Me encanta Vale, vamos a dormir un momento Me encanta dormir para que se haga de noche Y vamos a salir Aú Cago en la leche ¿Por qué ahora subo ahí a... He salido ahí arriba? Vale Porque me gustaría hacer los siguientes... No hemos salido del castillo O sea, y fijado Que hemos salido del castillo Solo un momento Llevo aquí Media hora de episodio Y no paro Me encanta esta serie Por eso Porque es que son mil cosas Constantemente Vale Vamos a ir por partes Tengo yo libros diferentes Y esta me interesa Salud adicional No sé exactamente a qué se lo puedo colocar Es decir ¿A la pechera le puedo poner salud adicional? No Vale Tal vez al cast... Vamos, que le eches Me voy a quitar todo Y comprobamos Salud adicional ¿A qué se le puede meter a esto? Igual, claro Igual con Hell Boost Esto que tenemos No le podemos añadir salud adicional Dudo que a la espada Efectivamente Vale Pues este libro No se puede usar como tal Fuera Este Protección 3 Esto sí Protección 2 Tengo protección en toda la armadura Eh... Protección 4 Protección 4 Protección 4 Protección 4 Nada La protección ya Me da completamente igual Sifón de salud Este sí creo que se le podía poner a la espada Si no Recuerdo mal Pues no Porque igual tiene sifón mágico Y no se le puede meter sifón de salud Puede ser Vale Siguiente juego al final Vamos a acabar de prisa Mordedura Espectral Lo compruebo Hell Boost 2 Este sí nos puede interesar Y espinas Vale Espinas seguro Que se lo puedo poner por ejemplo A esto Y dirá Vegetta Es que se te va a romper antes No te preocupes Porque he de decir Hasta que se me rompa Telita marinera Vale Esto sí se puede meter Pues dame un segundo Porque lo que vamos a hacer Va a ser Chupar los niveles de experiencia Que para eso están Venga Me lo llevo Toma Ahí lo llevas Mochuelo 40 nivelacos Y ahora Y ahora Metemos esto Perdón Metemos esto Y le metemos espinas Pensad que espinas Lo necesitamos en todo Tú sabes como vamos a ir de chetados Y aún así Aunque parezca que vamos a ir chetados Créeme Que no va a ser suficiente Vale Lo tenemos Hell Boost 2 Hell Boost 2 Pues Hell Boost 3 Vale Esto más esto Hell Boost 3 Lo tenemos Perfecto chicos Ala Y ahora Más corazoncitos en teoría Y esto nada De momento nada Comprobamos Que otro libro Protección Nada Protección 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 Todo esto Ya fuera Y lo metemos aquí Vale Que otros tengo Protección ardiente Velocidad de alma Y rompibilidad Vale Y rompibilidad Eso podríamos poner Pero es que ya te digo Que como luego lo metemos aquí Y se me repara automáticamente Fijaos Ah bueno tengo Ah Aquí está el pico Vale Es que esto lo hago fuera de cámara Y me lo he dejado aquí Reparando Lo veis Ya sabía yo que tenía toque de seda No sé dónde estaba Pero estar está Vale Entonces esto lo metemos aquí Bueno esto lo voy a dejar En el inventario Porque vamos a salir A por más abejas Y ya lo dejo listo En el capítulo de hoy Si os parece bien Venga chicos Así salimos un poco del castillo Mirad Un corazón Medio corazoncito más Poquito a poquito Vamos consiguiendo La auténtica supremacía La bestialidad Y aquí Lo que tendré que hacer Es poner más puertas Aunque sean de este mod Es decir De este mod Y que sean De dos Es decir Esto se llama Arroba Menideas Vale Y que sean puertas Aunque sea de este estilo Que fijaos Ya podría craftear esta Que es moradita de tres Y colocarla en los lados De esta manera Lo que hago es Que aquí por cierto Puedo colocar también De esta manera Lo que haríamos sería Hacer que nuestros aldeanos Puedan Ir libremente Por el castillo Sin que les pase nada ¿Sabes? En plan Como si hiciesen Su vida cotidiana De esta forma Le va a dar Mucha más vidilla Al castillo Vaya por Dios Es que para colocar La puerta Se sube a movida Porque Técnicamente No interactúa ¿Lo veis? Como yo quiero Vale Esto habrá que cubrirlo Haré un ascensor Para que solo ahí Se pueda bajar De esta forma Que yo quiero Bueno chicos En fin Salimos Y nos vamos Directamente En busca De más experiencia Oye Ya me he gastado Todos los niveles No, no Ah bueno Que como vampiro Me he gastado Todo lo que ha pasado aquí 40 niveles Me he gastado Si Perfectamente Claro Que tontería digo Si, si, si Está bien Si, si Claro Si son encantamientos Tochos Vale Bueno pues Necesito más experiencia El caso Que yo sé que por aquí Hay de estas De hecho hay una por aquí Que no la quería recoger Porque estaba esperando Al Al directo Este O al episodio este Sé que por aquí Tiene que haber otra Os aviso Bueno, pero bueno Pillamos esto Para ir más deprisa Le damos Y vamos al lío Pues bueno Decidme un poco Que os está pareciendo La serie en general Es verdad que Me sabe mal Porque otras veces En otros episodios De Yo que sé A lo mejor Que estoy poniendo bloques Y más Si que os comento De otros temas Pero es cierto Que aquí en Planeta Vegetta Como son capítulos Que tengo todo Muy preparado Y quiero hacerlo todo Pues si que da igual Os da la sensación De que voy muy a saco Pero es que no Si no No me da tiempo De hecho creo que es La temporada más larga Ya hemos hecho Es decir Ahora mismo Creo que vamos por la temporada Más larga Y diréis No es posible Si, si Aunque haya temporadas Con más episodios Creo que en ninguna temporada Todos los episodios Han alcanzado los 40 40 y pico minutos Vale Sigo buscando Ahora mismo Panales de abejas Que no encuentro Ninguno Para variar Vale Volando Si cao Puedo ir volando Esto es maravilloso Muchas veces Se me olvida La opción De volar Ah y tengo que mirarlo En los corazones Lo de conseguir corazones Para Para llevármelos Y comer Sin tener que Que volver Mira aquí hay Sin tener que volver Al castillo ¿Cuántas abejas hay aquí? Cero Ya pero aunque haya cero No me tengo que llevar El panal Imagino Eh Me lo llevo Vale A mi Esto cuanto tiene Cero Pues me lo llevo Igualmente Esta es la dinámica Imagino Vámonos chavales Oh vamos a matar estos Que estos creo que me dan Los corazones Comprobamos Pendragon Henseng Oye y si pillo el alma Ay no he hecho los Cofres de almas A ver que me suelta Porque si En un futuro No me ha suelto nada Corazones Vale entonces Si yo tengo el espíritu De uno de estos Que ya lo tengo Si me tomo el corazón Wow Vale Es como llevar comida Esto es como llevar comida Pues chicos Deberíamos Conseguir Bastantes Corazones Humanos Lo que haré Será meter El espíritu Del cazador Vampiro Lo metemos Directamente En el En el horno Y nos dará Un huevo de corazones De esto Y ya será como Tener comida ilimitada Y no tendremos Que estar Tan pendientes De volver al castillo Porque acordaos Que ahora mismo El castillo Es como Nuestro seguro De vida constante Estoy viendo allí Alpacas Cuidadito Eh otro vampiro Ah no era un cuervo No se como hacer Los vampiros Vale A ver un segundito Que nos comercia Este hombre Larva de mosquito Carmesí Esto Nos serviría Pero para más adelante Vale Buscamos Más colmenas Ya que estamos Wow Que soy Ahora mismo Diré Ostras Vegetta Y soy invisible Dios Es increíble Vale Seguimos avanzando Claro Cuando soy un murciélago No me afecta Lo del anillo Entonces Como que voy más deprisa Wow Aquí lo acabo de hackear Es decir Puedo ir más deprisa Volando Como Como murciélago Porque no me afecta El daño Del anillo Sabéis lo que os digo No No paramos de mejorar Uh Uh Acordaos que ahí Fuimos Oh Vamos a ir al pueblo vampiro Estoy buscando colmenas Que dudo que las haya por aquí Pero bueno Voy a aprovechar también Para matar a estos Espera Protección contra el sol Y esto Uno muerto Dos muertos Y tú Hudson Vale Me ha soltado una cosa Que es Como una poción A ver Agua salada pura Vale Me afectará el sol Siendo murciélago Imagino que sí Bueno Tenemos ahora lo de protección solar A 17 segundos Seguimos avanzando Mira que por aquí no quería avanzar Porque es zona no explorada Es que fijaos donde estamos Por ahí tenemos el pueblo El pueblo vampírico Wow Pues yo creo chicos Que está quedando tan chulo No sé de verdad Estoy como un niño pequeño De hecho Cuando acaban los episodios Uff Ah de verdad Que el día no se podía Cuando acaban los episodios Ya estoy casi preparando El siguiente Porque lo que hago Es ordenarlo todo Por cierto Si veis que tengo mucha sangre Es eso que AFK No AFK Sino en lo que Estoy haciendo otras cosas Como se vaya rellenando la sangre Es increíble Me gusta mucho Lo del tema de los corazones Aunque estos ahora No me han dado corazones Uy Pequeño lagacillo ahí Vale Seguimos ¿Cuánto tiempo tardará En regenerarse lo del sol? Vale Me decís algunos también Por cierto Que estoy cansado De escuchar este comentario Que me puedo craftear Ehhh ¿Cómo se dice? Un paraguas No se puede Vale El crafteo del paraguas No es posible Lo que si es posible es esto Pero se necesita sangre pura Vale Que ahora mismo No es el caso Pero a ver si veo el paraguas Es que ya lo estuve mirando Aquí está Vale No se puede ¿De acuerdo chicos? Que seáis conscientes Leches Que me pone muy nervioso Que me lo digáis 40 veces Y si no metes un mod Que sí que sé que hay un mod Que te permite hacerlo ¿Vale? Pero no lo tenemos instalado Wow Esto duele Esto empieza a doler bastante Vale El día Se nos complica Y tarda esto En regenerarse La leche y media Vale Uff Pues tenemos que tener Muchísimo cuidado Con el sol Vale Vamos a comer esto Voy a ir ahí al frente Al pueblo ¿Dónde está? Eh Ah que tengo Igual el ajo Me está afectando ¿Eh? Me lo he inventado ¿No? Me lo he inventado Por completo Vale Vamos para allá Deprisita Deprisita Por favor Que os hay de aquí ya Nivel 6 de experiencia Aquí creo que ya No hay ningún vampiro Si lo hubiese Me lo intento Me lo intento llevar Ay No llores No huyas Vale Si tranquila Todo saldrá bien Todo saldrá bien Vale Podría convertir A esta aldea En vampírica No sé si en un futuro Aquí Acordaos que es donde Nos apareció El varón vampiro Vale Quietecitos No consigo Enchufarle por la espalda Lana ¿Y Luzu? Oye tío Estamos bobos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué me sale? ¿Ting? ¿Lo habéis escuchado? ¿Y este? Pues macho Tío Y esto no lo he pillado ¿Por qué no tengo? Hay como cosas Que no termino de De llevarme a veces O es cosa mía Claro Pones así nerviositos Porque diréis Faltan cosas por llevarte Vegetta Y no os hago caso Y voy a mi bola Vale chicos Pues técnicamente No veo más colmenas Hasta aquí El episodio del colmena Eh Fuera Nos vamos a casa Nos vamos al castillo Cago en la leche con el sol Tarda mucho en regenerarse Ya imagino Que en un futuro Habrá habilidades Que nos permitan Que la regeneración Sea mucho más veloz ¿No? De estas habilidades Castillo Vámonos deprisa Guau Casi me mató Vamos deprisa Estamos en el castillo Vamos deprisa Hogar dulce hogar ¿Cómo están mis gatitos? Mio 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 Te queremos Gracias gatitos míos Vale Zona de colmenas La zona de colmenas Está por aquí a la izquierda Porque lo sé yo Nuestro vegeta Ya se maneja por el castillo Como si no hubiese un mañana Listo Colocamos estas dos colmenas Que sigo pensando Mira esta abeja Tío Si yo pongo una colmena aquí Igual se va directa ¿Cómo puedo asignar la colmena? Igual no tengo ni idea Mira, mira, mira Cinco Vale, vale, vale Y si yo pillo esto Con unas tijeras Quiero ver si se cabrea ¿Vale? Lo único Tengo tijeras Tengo que tener aquí Vale Un segundito Ah, no se cabrea No se cabrean, chicos Igual porque no es de esta abeja La colmena Mira, ha salido esta A ver Esto es algo que quiero comprobar Ah, no se cabrea, eh No se cabrea Perfecto Yo aquí Ah, bueno, claro Esa también tiene Esa también aquí debajo Tiene el fuego Vale, chicos Pues nos vamos Listo Y ahora ya Con esto Despedimos el episodio Decidme si queréis Que el próximo día Jo, macho Es que Me Ay Cabo con el doble salto este Será posible Nada No puedo pasar Ahora Eh Yo sé Que ahora mismo Te da la sensación De que en este episodio No he hecho nada Pero es que Todo Mirad todo el inventario Es decir De todas las cosas que hemos hecho Me quedaría Lo único que me ha quedado hoy Por hacer Es esto Lo de un golem Vale Pero lo hacemos Si queréis el próximo día Porque ya me gustaría Dejar Todas las puertas colocadas Para que el castillo Este Bien Sellado Y si por ejemplo Dejo libres A todos estos aldeanos Sabes Que por cierto Falta alguno por Tú eres vampiro ¿No? Si Pero tú Estebo Ahora si Faltabas tú Por ser vampiro Estebo Vale Pues chicos Los dejaré libres Por el castillo Y que así ya Eh Hagan de las suyas Ya sabiendo Que no hay ningún tipo De problema A ver si se transforma Que estemos aquí pendientes Pero si son Episodios largos Tío Es que son episodios Yo sé que son episodios No los puedo acortar más Y fíjate que los acorto Por el hecho de que Lo preparo previamente Pero si no Es imposible Pues nada Otro bonito día en el castillo Vale El próximo capítulo Ya si Os digo Saldremos del castillo Vale Voy a intentar ahora Justo al terminar este episodio Hablar con Alex Y a ver si podemos crear El El bioma Con vuestro permiso O sin él El bioma De los De los vampiros Para ir En el siguiente episodio Aquí chicos Me despido Espero que os esté gustando La serie Que lo estéis pasando bien Yo creo que está quedando Increíble todo ¿Sabes? Es decir Cada zona del castillo Tiene sus detalles Tiene su Su magia Y poco a poco Iremos avanzando Más y más Pensad que esto Tenemos hasta una zona de sangre Aquí específica Me faltan más Cádiz encantados Pero bueno Me he quedado sin lágrima de Gast Y Bueno Tendremos que ir de hecho Al Al nether Próximamente Pero bueno Todo a su A su debido tiempo Fijaos aquí Que tenemos 400 200 Que podemos ir colocando Dividimos Dividimos Y aquí ya estamos Dándolo todo Máxima producción Y ahora entendéis Cómo tengo tanta sangre ¿No? En un momentito Aún estando Por ahí danzando Todo esto Se queda Trabajando Chicos Gran serie Muchas gracias Por vuestros consejos Espero que Lo estéis disfrutando Y nos vemos El próximo día Con más Un besazo Y chao chao Chau Chau